Bueno, pues nada, a toda la gente que me sigue en el foro del rincón, os quiero, os deseo de verdad, de todo corazón, una feliz fiesta, un feliz año, ha sido un año complicado y difícil para todos, sé que hay muchos que tienen muchas ganas de venir, nos ha sido imposible hacer cada cosa y difícil para muchos, no sé, soy consciente, pero sé que por los corazones estamos unidos y aunque algunos no puedan venir, o algunos no vengáis por lo que, por la cuestión que sea, yo siento siempre lo mismo y soy la fuerza, para mí la fuerza más grande y más importante después de mi familia y de los míos, soy de ustedes preparados, para seguir luchando en esto que no es nada más, y de verdad que os quiero mucho en esta colaboración, así que un beso muy grande, felicidades a todos, y nada, me espero, me espero por último, me espero.